El Pentágono de los Estados Unidos está preocupado por la posible construcción de un puerto chino en Nicaragua, según filtraciones reveladas por el diario estadounidense The Washington Post. En la filtración de documentos se menciona que en 2022 una empresa de ingeniería respaldada por el Estado chino negoció de manera secreta con el régimen de Daniel Ortega la construcción de un puerto de aguas profundas, lo que generó preocupaciones militares. Según ese mismo documento, la dictadura probablemente consideraría ofrecer acceso naval a China a cambio de una inversión económica, lo que ha estado en el centro de su interés de manera infructuosa desde que se tomó la decisión de romper relaciones con Taiwán para restablecerlas con la República Popular China. Nicaragua reanudó relaciones diplomáticas con China en diciembre del 2021, con quien suscribió acuerdos de cooperación social y económica, y se encaminan a un posible tratado de libre comercio, aunque las negociaciones han sido manejadas con hermetismo por ambos regímenes. En Confidencial.digital, lea el reporte completo. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, anunció este jueves que efectuará en la segunda mitad de abril una gira latinoamericana que le llevará a Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, los principales aliados del Kremlin en la región. Lavrov dijo que abogan por fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y tener en cuenta los intereses del otro, a través de un artículo publicado en medios brasileños y mexicanos. A finales de marzo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, se reunió en Moscú con Lavrov, ante el que defendió el derecho de Moscú a garantizar su integridad y seguridad, justificando así la invasión rusa a Ucrania. El régimen orteguista inició el cierre y liquidación de los bienes de Cáritas, Nicaragua. El brazo social de la Iglesia Católica indicaron fuentes eclesiásticas al diario La Prensa. Las personalidades jurídicas de Cáritas, Diosesana, Ginotega y Cáritas, Nicaragua fueron canceladas el pasado 7 de marzo por el Ministerio de Gobernación, bajo la figura de disolución voluntaria, aunque fuentes de la Iglesia Católica aseguran que hubo presiones del régimen para los cierres de estas organizaciones. Las fuentes dijeron que el Ministerio de Gobernación está revisando documentos y cuentas bancarias de Cáritas y hasta el momento no les han notificado nada sobre sus oficinas, aunque hay quienes no descartan una posible confiscación de los bienes de esta organización. Exiliados nicaragüenses preparan actividades para conmemorar la rebelión de abril en algunas ciudades de América y Europa este fin de semana. En Costa Rica se preparan diversas actividades a partir de este sábado 15 de abril, como recitales y memoriales, además de un acto central el domingo 16 en la Plaza La Democracia. El sábado 15 los nicaragüenses realizarán un plantón en Ginebra, Suiza. El 16 en Miami, Florida, la Asociación de Madres de Abril invitó a una misa a la una de la tarde en la Iglesia Santa Ágata, mientras que en Toronto, Canadá, se realizará un plantón y en Los Ángeles también una marcha el 22 de abril. También habrá actividades este jueves en Madrid y el sábado en Zaragoza, España. Lea los detalles en confidencial.digital Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.